La opinión en poste. Soy Julio César Cano y déjeme platicarle que la Secretaría de Educación de Nuevo León se ha mantenido muy al margen del problema magisterial y las manifestaciones de los docentes en el Estado y la verdad ya no sé si hace bien o mal. Y se lo digo porque cada vez que se anima a opinar o a responder cuestionamientos de los medios de comunicación, hace alguna declaración muy, pero muy desafortunada. La doctora Estela Gutiérrez Garza es, sin duda, una mujer sumamente preparada en lo académico, pero no en lo político. No es diplomática, se molesta fácilmente y se le nota. Podrá ser excelente como catedrática, pero ¿sabe qué? No lo es como funcionaria ciudadana de un gobierno sin partido. Si bien debe velar por el bienestar y tranquilidad de estudiantes a nivel básico, de maestros y hasta de padres de familia, pero sobre todo por mejorar la educación en Nuevo León, eso no ha pasado y no vemos por dónde pueda ocurrir. Ella parece seguir inmersa en el campo universitario y eso es algo totalmente diferente a lo que ahora le toca ver. Por eso se le dificulta tanto bajarse de su ladrillo, ponerse por un momento a la altura de los maestros y maestras, ponerse en sus zapatos y gestionar. Estela Gutiérrez debería recordar cómo ella y varios de sus compañeros funcionarios se defendieron con las 20 uñas cuando se les vino encima el escándalo del dobleteo de sueldos y funciones. Los maestros defienden igual lo que por años se han ganado, pero lejos de comprender aunque sea un poco y escucharlos, minimiza las manifestaciones y declara que en las marchas han participado nada más unos 3 mil docentes y que a ella ningún maestro le ha pedido personalmente que deje su cargo. Pues ¿cómo? Si ni se les acerca. Aquí aplica aquello de calladita te ves más bonita, pero la realidad es que no está en donde está para estar callada. ¿Usted qué piensa? Le dejo mi Twitter, arroba Julio César, guión bajo Cano.